Os hemos convocado a esta rueda de prensa en la que me acompaña David Cubillas, director del Conservatorio de Torrelavega. Os hemos convocado para informaros de un certamen que se ha convertido en un clásico de la agenda cultural de Torrelavega y de la región, que nos permite cada año comprobar y disfrutar del gran nivel que tienen nuestros jóvenes músicos y que pone de manifiesto el gran trabajo que se está realizando en el Conservatorio de Torrelavega. Me refiero al octavo concurso regional de jóvenes intérpretes del Conservatorio de Torrelavega, que se celebra el 7, 8, 9 de abril. Un concurso que tiene como objetivo potenciar la interpretación en público de los jóvenes y convertirse en un lugar de encuentro entre alumnos, familias, profesionales de la música y docentes. Desde aquí quiero animar a todos los asistentes a ir al concurso. Y ahora le doy la palabra a David Cubillas para que os explique más detalles del concurso. Este, como ha dicho Cristina, es la octava edición del concurso para jóvenes intérpretes. Es un certamen que está destinado a estudiantes de música hasta 14 años, tanto de conservatorios como de escuelas de música. Y, bueno, pues se va a celebrar los días 7, 8 y 9 de abril. La final será el 9 de abril en el Teatro Municipal Concha Espina. Y, normalmente, durante todos estos años, pues se suelen presentar una media de 50, 55 alumnos, de cualquier especialidad instrumental. Los premios, pues se consisten, sobre todo, hay dos tipos de premios. Uno son checas regalo para adquirir material musical, de ayuda a la compra de instrumentos, de partituras, etc. Y, luego, los primeros premios, pues son unas becas para realizar campamentos musicales de verano, cursos de verano, pues por parte de los alumnos premiados. Se puede concurrir a este concurso hasta el 25 de marzo. Está abierta la inscripción, ya digo, en cualquier categoría. Y, bueno, pues en las bases, pues están al alcance de todos, en la web del Conservatorio de Música de Torla Vega, conservatoriodetorlavega.com. Sí que quería agradecer, sobre todo, tanto a la Consejera de Educación como al Ayuntamiento de Torla Vega, pues que colabora en el certamen, bueno, pues poniendo el Teatro Concha Espina para la final. Y, además, pues da el premio principal del certamen, que es un accessi de Ayuntamiento de Torla Vega, un premio valorado de unos 200 euros, que obtendrá el alumno más destacado del certamen. También advertir que hay una subcategoría dentro del certamen para alumnos menores de 12 años, no finalistas, pero que, bueno, pues que están en cursos más bajos o más chiquitines, pero queremos animarles a participar porque hay una serie de premios para ellos, que demuestren un talento y una habilidad, aunque no sean finalistas, pues bueno, pues hay como una especie de subcategoría para alumnos más pequeños, que también se dan una serie de accessis y el accessi principal para los alumnos de esta categoría, pues está patrocinado por la Asociación Musical Cantabile. Agradecer también a Caja Rural de Burgos, Caja Viva, el patrocinio del concurso, a nuestro principal patrocinador, que es Iberbarter Consulting, y a las tiendas colaboradoras, Bazar Musical, Musical San Fernando, a Abogados Ramón, Mountain Bike Besaya, bueno, pues una serie de colaboradores, que sin ellos no sería posible. El certamen más o menos da unos premios en torno a unos 4.000 euros y, bueno, pues es un poco lo que tengo que decir sobre este tema del concurso.